Bien, en el vídeo correspondiente al reto anterior vimos como la instrucción DigitalWrite, esta que tenéis aquí ocupa una serie de bytes en la memoria del microprocesador y también vimos como utilizando puertos esa memoria se reducía considerablemente Bien, vamos a ver en este reto 4 una solución posible a este reto y para ello vamos a utilizar primero el simulador 1ardusim para intentar medir lo que tarda en ejecutarse todas las instrucciones del microprocesador no se ejecutan instantáneamente sino que tienen un tiempo finito de ejecución El tiempo de ejecución también va a depender de si utilizamos DigitalWrite o utilizamos acceso directo a los puertos El acceso directo a los puertos podéis ver unos ejemplos en la ficha del tema 1 Bien, aparte de intentar medir ese tiempo con el 1ardusim el 1ardusim también lo realizaremos de forma física utilizando una placa y un osciloscopio y veréis que efectivamente los tiempos van a depender de si utilizamos la instrucción más cómoda DigitalWrite o si utilizamos el acceso directo a los puertos El programa que he creado para realizar esto lo tenéis aquí en pantalla simplemente he inicializado una variable pin y le he dado el valor 2 Después en la rutina setup o en la función setup he colocado ese pin como salida con la función pinMode y después en el loop he hecho tres instrucciones una que pone el pin a 1 una intermedia que pone el pin a 0 y otra para finalizar que lo vuelve a poner en 1 Podría haberme ahorrado la última instrucción porque al volver otra vez hacia arriba el loop va a hacer otra vez la colocación del pin a nivel alto Pero bueno, así se ve quizá más claro que hay un DigitalWrite que pone el estado del pin 2 abajo intercalado entre dos instrucciones que lo ponen a nivel alto Es decir, la forma de onda que tenemos que ver es un nivel bajo durante un tiempo determinado Ese tiempo será exactamente el de la duración de la instrucción DigitalWrite a nivel bajo Bien, vamos a ejecutarlo Veis que aquí aparece un 1 y de vez en cuando un flanco es decir, un intento de pasar a 0 Si pinchamos vamos a ver la forma de onda La forma de onda tiene un tiempo muy pequeño comparado con la escala que es de un segundo por lo tanto vamos a juntar cursores y vamos a ir ampliando la escala hasta que se vean esos flancos Volvemos a juntar cursores porque si no vamos a perdernos y seguimos ampliando hasta que veamos ese tiempo pequeño que existe vamos a parar podemos parar ya la simulación este tiempo pequeño entonces cogemos el cursor rojo y lo fijamos en el flanco de subida y cogemos el azul y lo fijamos en el siguiente flanco de bajada y automáticamente nos da el valor de el tiempo en el que la salida 2 el pin 2 que tenéis aquí está a nivel 0 eso evidentemente la culpable será la instrucción digitalWrite pin, love que tenéis aquí en el programa y por lo tanto indirectamente estamos midiendo la duración de esa instrucción bien esto no coincide exactamente con la realidad es decir si cogeis una placa real del Arduino Uno en su versión 3 y conectáis en la patilla 2 un osciloscopio y ejecutáis este programa veréis una señal similar a la que os voy a presentar ahora en pantalla la tenéis aquí esta señal capturada de un osciloscopio digital nos mide con los cursores verticales la distancia que hay entre el flanco de bajada y el flanco de subida por lo tanto el tiempo de duración de esa instrucción digitalWrite aquí en este en esta ejecución nos ha dado aproximadamente 3,8 microsegundos es decir que es unas dos veces y media aproximadamente inferior al valor que nos da el simulador el autor del programa del simulador Uno Ardusin ya advierte que hay algunos problemas en la medición de ciertos tiempos especialmente los tiempos pequeños es decir que la simulación no es exactamente en tiempo real bien ahora vamos a ver el parte de la ficha uno del tema en la que se explica una alternativa a digitalWrite la alternativa a digitalWrite la tenéis aquí y es acceder directamente a los puertos esto tiene como ventaja el que la ejecución de esa instrucción se va a realizar en un tiempo mucho menor vamos a ver exactamente como se accede directamente a los registros y como se ajustan estos registros para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la instrucción digitalWrite aquí tenéis dos ejemplos un ejemplo sería colocar un pin a estado bajo y el otro ejemplo sería colocar un pin a estado alto para colocar un pin a estado bajo lo primero que hay que hacer es configurar como salida ese pin el registro que se encarga de esto es el DDRX la X se tiene que sustituir por el registro en sí los como veis aquí los PD PD0 PD1 PD2 PD3 se encargan el registro PD se encarga de estos pines el de 0 de 1 de 2 si estamos trabajando con D2 evidentemente el registro que tenemos con el que tenemos que trabajar será DDRD ¿Vale? y para colocar a 0 y a 1 ese pin nos indicará si es entrada o salida como queremos que sea salida tenemos que colocar un 1 en ese registro el resto los podemos dejar exactamente como están es decir que nuestro objetivo para colocar D2 como salida sería colocar un 1 exactamente en este pin en el P de 2 ¿Cómo lo hacemos exactamente ese 1 en el P de 2? Pues bien veis aquí la forma de poner un 1 entonces lo que haríamos sería D DRD la instrucción tiene que ser igual a D DRD la operación OR con un 1 que hemos desplazado un número determinado de veces ¿Cuántas veces tendremos que desplazar ese 1? Pues tendremos que desplazar ese 1 dos veces hacia la izquierda es decir que realmente lo que hacemos es una operación OR con una máscara la máscara la tenemos aquí y la máscara la voy a situar aquí para que veáis exactamente en qué posición queda si cogemos un 1 y lo desplazamos dos veces la primera vez se nos quedaría aquí el 1 y la segunda vez se nos quedaría aquí es decir que la máscara que estamos utilizando es exactamente esta que tenéis aquí 4 perdón 0 4 es decir que estamos utilizando el 0 y el 4 si hacemos la operación OR entre este registro y esta máscara el único bit aceptado será este que independientemente de lo que tenga aquí se pondrá 1 y el resto como tenemos 0 dejará pasar o quedará con el valor que tenía anteriormente acordaros que una puerta OR funciona de la siguiente forma cuando tenemos un 0 aquí metemos una variable sale la variable es decir 0 más A nos da A y cuando tenemos un 1 en la puerta OR independientemente de lo que tengamos aquí siempre sale 1 es decir 1 más algo da 1 es decir que con unos forzamos a 1 y con ceros dejamos pasar lo que existía en ese bit particular de esta forma al forzar por unos y colocando la máscara en el lugar adecuado ese 1 en el lugar que queremos activar pues tenemos la operación exactamente que deseamos ya tenemos colocado el registro para indicar que de 2 va a actuar como salida ahora para poner un 1 en esa en este en ese pin deberemos utilizar lo mismo que aquí pero con el puerto con este registro el port d es decir que la operación sería port d igual a port d operación a or perdón 1 y lo mismo que antes desplazar hacia la izquierda dos posiciones eso cuando queramos colocar un 1 y cuando queramos colocar un 0 copiamos exactamente esto pero con nuestro d2 que sería port d igual a port d hacemos la operación AND con la inversión la inversión de 1 en el que hemos desplazado dos lugares fijaros que la operación esta es justo la contraria a la anterior es decir cogemos primero un 1 lo desplazamos dos veces lo tendríamos aquí pero ahora invertimos es decir que la máscara que estamos empleando es 1 1 1 1 o F 1 0 1 1 es decir que ponemos todo 1 menos un 0 en el pin que queremos colocar a 0 y hacemos una operación AND acordaros que la operación AND funciona de esta forma cuando tenemos un 0 en una de las patillas forzamos a 0 y cuando tenemos un 1 en una de las patillas dejará pasar lo que haya en la otra es decir que actúa como veis diferente a la puerta OR en este caso forzamos a 0 que es lo que nos interesa forzamos a 0 solamente el bit que queremos colocar a 0 el resto los dejamos como están bien pues una vez entendido esto podemos ver este es el el programa original que teníamos en el que habíamos definido un pin 2 y habíamos utilizado las instrucciones de digital write y esas las podemos cambiar por estas nuevas esto es de 2 como salida utilizando el acceso directo a los registros lo permite el IDE del Arduino y esto sería colocar a 1 con la operación OR que hemos visto antes esto sería colocar a 0 de 2 con la operación AND y otra vez colocar a 1 es decir que esto realizaría la misma función que realizaba el programa anterior pero con instrucciones en principio bastante más rápidas la pena es que el simulador el 1R2SIM no permite simular el acceso directo a los registros de momento en la versión en la que estamos trabajando en este curso pero podemos os puedo enseñar que señal aparecería en el caso de que lo conectáramos realmente con un osciloscopio y lo compiláramos con el IDE del Arduino tenéis aquí la forma de onda y aquí tenéis el valor fijaros que antes eran del orden de 3,8 microsegundos y hemos pasado a nanosegundos es decir si lo convertimos esto sería a 0,128 microsegundos fijaros que la diferencia en cuanto a velocidad entre digital write que es esta duración y el acceso directo a los puertos que es esta es bastante considerable hasta luego